¡Qué tranza banda! ¿Cómo están? Sí, primero que nada vean qué manera de empezar el día Chequen esta playerita, ya tú lo sabes, basquetbol, Nike, muchas gracias Hoy fue día de regalos con Nike y pues siempre, siempre se agradece esto, qué puta locura Pero este fue un poco más especial aún porque le mandaron cosas a todos los roomies, a todos los de la casa Entonces vamos a ver qué tranza, pues bueno, ahí te vamos a entrenar y todo el pedo Después, yo creo que es momento de que el Bocho salga a relucir Iremos por él y lo sacamos a rodar Gracias por estar en este video, espero que estén teniendo un gran, gran, gran día No pueden controlar lo que les pasa, pero sí cómo reaccionan a ellos Así es que vamos a ponernos perros ¡Eres el perrote mayor! Cámara, enséñales Es el miedo al éxito, papi Eso Piensa en tu nena, en tu ex Uh, la la, chulada Es el miedo al éxito Es el perrote mayor Andamos camino a la casa del tornillo Andamos abasteciendo full el taller Quiero tener ahí literal un stock de tornillos y tuercas y arandelas y rondanas ¿Qué tal arandelas? Creo que es la primera vez en la vida que le digo arandelas Gran palabra Gran palabra Vamos por un demo del V8 que se rumora que está por ahí que te prestaron Me va a apestar el patrón El patrón Ahora que lo pienso tal vez no sea buena idea sacar el bocho Puede que mejor saquemos la combi porque el bocho no tiene vidrios, no tiene placas Y los polis están severos Al orden del día Al orden del día El plan de la pasada de ahí de los spotters sigue en pie ¿En qué nave? No lo sabemos Pero descubrámoslo juntos Aquí En Juca Vlogs Número 1 Nota de salubridad Si estás pensando ¿Por qué no traen tapabocas? Somos rumi, bro Compramos todo No queremos documentarse porque está un poco de guava Y luego vamos a escuchar motores Por favor, ya Epicas de coches ajenos Qué buena lata Pues vamos a echar a volar la combi Que será la indicada el día de hoy Vamos a los rollings Los primeros rollings hermosos de la combi Mi chiquita Bebesita Qué loquita Yo quisiera verte a ti Tu solita Tu sonrisa Yo te quiero amarte, tío ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Yo aquí pensando en ti Se maneja del rifle Pero se maneja mejor De lo que uno Vaya Vamos a 80 Es que la distancia entre ejes es nula Lo que quiero hacer Es darle Como que sí Cambiarle la dirección Por una de un golf O algo así Para que esté como Más soledad Sigo El Smart Tiene una No tan chica Pero el Smart No se maneja mal No, pero están cargadas Adelante y atrás También entonces Una sesión de ideas Más bien Entre paréntesis Agus resolviendo el problema Ahora bien ¿Quieres echar unos hot wheels En lo que cargas gas? No te apures También se renta de motel Y aparte es pura buena onda ¿No? Todo el mundo sigue Sí, sí Pero si me ven rodando A esta madre Y no me ven saludarlos Es porque si me distraigo Un puto segundo Me mato Entonces Por eso nada más Es como Sí, gracias Pero si me distraigo Me mato Carita Lo que me excita Pobramos gales cegas Para que los critican Siempre fumamos Siempre tomamos Tu supiste como eres Allí fuera Lo revelan ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando a mí? Tenemos un 33-12 33-12 Cool coffee Uy, ya traemos una patrulla Aquí atrás Ya lo ubicamos Es la cool coffee Es la leyenda Es la leyenda Es el FUCA Sí Oh, no, no, no No, no, no No, no No, no 340 Pues bueno, ya pasó un rato Ya llegamos, ya todo normal Todo chido, ya me rascuré, tranquilo Después están les poniendo unas pichitas, ¿no? Se rumora fuerte Al momento de estar grabando ya está todo mundo en la foto que subí No, te detuvieron, te arrestaron No, ahí les va el resumen De lo que sucedió, iba pasando Literal, como les conté al inicio del video, el trip era pasar por ahí Para que los spotters tomaran unas fotos Pero cuando pasé por ahí había muchos policías Entonces no entendí qué chingado estaba pasando Me volví a dar la vuelta, me orillé como para ver qué tranza Estaban ahí los policías yendo a los spotters que se fueran Y no sé qué, no sé cuánto Entonces yo me quedé como que mediando ahí con los policías De güey, ya, chido, ya, yo les digo, ahí te que se vayan Muy bien los spotters Le dije, güey, ya, porque los polis están Yo me quedé platicando con los polis un rato y todo chido y todo bien Y ya, cada quien a su jaula y listo Cuando la autoridad nos pide un paro Llámese un maestro, llámese la policía, todo como Oye güey, ahorita no, porque no sé qué, pues ahorita no se puede Pues lo haces, ¿no? Se juega Se da un poco de, se pone de su parte Para que la fiesta se pueda llevar en paz Un diálogo, es un diálogo Entonces no pasó nada, evidentemente Seguramente habrá fotos ahí de la combi con policías Es una experiencia cada que saco la combi O se incendia o me... Entonces todo chido, no se preocupen Y ya sabemos qué hacer cuando queremos un poco de acción Sacar la combi Sacar la combi, un día aburrido se saca la combi Este día está insípido Guapa combi Comenten, comenten, ya saben que siempre ¡Ah! ¡Esta pinche combi! No mames, ese buño ni siquiera servía Pero, pero igual Esto es un montaje Es pinche mierda Te quedo vincular ¿Por qué no? Esto es el único proyecto que terminas Ni siquiera lo terminas No terminas nada, pendejones Ojalá te hubieran arrestado Eres una mierda, te ojo Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera Pásenla rico Ya saben que siempre ¡SIEMPRE! ¡Echen desmadre! Ahora, si vieron la calidad del video Un poquito diferente Es porque la grabé con mi teléfono Porque no tengo mi cámara Ahorita está en servicio Y pues quería dejar de grabar Porque, mira, si no hubiera grabado este día Nos hubiéramos perdido este gran video Sigue en los nombres ¿Qué tal? ¿Qué tal?